Vale, a ver... ¿Puedes abrir, Pablete? Sí, ¿no? ¿O te has ido ya para ahí? Pablete, ¿tienes escopeta? No, tienes CZ, la madre que lo parió. ¡Ay, no entiendo! ¿Tienes granada para abrir o algo? Bueno, Pablete, te dan un cumple, ¿eh? Pasa, Pablete. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De verdad? Tengo que abrirme la puerta de hoy, ¿no? Ah, yo le voy el chacho o está dormido. Algo que esté en rotaciones. Yo creo que hay gente en pie, ¿eh, tío? Tengo una cali, pero no ha vuelto a asomarse, ¿eh, tío? ¡Hostia! No me da cuenta. Es que me he abierto a ventana era esto, ¿verdad? Sí, tío. No me da cuenta. Me iba a comer a la cali, tío. Vale, ventana, tenéis a IQ, tenéis a cali en ruinas. Ventana doble. Me he dicho, gente, fallo mío ahí, ¿eh? Pues no estar adentro, la verdad. Pues no conocer los límites de la defensa. Fallo mío ahí. Vale. Cali, última info, ruinas. La pelea, ventana doble. Gronea, ventana doble. ¿Dónde se ha ido? ¿El dos? ¿Lo he escuchado al lado? Ventana, yo creo, VIP. Bueno, último. Muy bien, vale, buena. Muy buena. Nada, gente, fallo mío ahí, lo he dicho, ¿eh? Eso le he pasado los límites de la defensa. No sé muy bien dónde lo he hecho. Fallo mío, fallo mío ahí. Pero, en Argentina hay Red Bull. Sí, no, no se vende Red Bull a la Argentina. Es que ya me queda la duda de lo de Tense, ¿sabes lo que dijo Tense? Lo he dicho. Esa línea de tiro desde donde ella me mató, es una línea de disparo para que yo llegue a ver lo mismo. O sea, la ventana de Juca y también la puerta de Juca. Tanto desde ahí como desde la derecha. Pasa que, bueno, quería matar a la Cali y justo me distraje porque la vi y dije, voy a para allá. Eso fue hablar por hablar, intentando soltar a... Sí, sí, intentando hacer daño, sin más, sin intentar, pues eso, denigrar como todo. Dice, y encima Tense, diciéndolo de la Red Bull, y vais a coger una lata de Coca-Cola, tío. Esto te lo pongo de la Cali. Espera, si pongo esto, ¿habéis visto que lo pongo tan alejado? Ah, me lo podría poner incluso más alejado. Para que cuando tenemos una granada de fragmentación, ¿vale? Eso le pasa a mucha gente, que pone los Guamai, los pone demasiado cerca de otras cosas. Entonces, no sirven de nada. Porque coge la granada, se lo lleva, explota igualmente. O sea, y se carga todo. Si Pablo va a estar ahí. Por nada, tío. Pues... Si Pablo va a estar ahí, pero bueno, ya no va a estar. Ya no va a estar en la Roma. Tío, voy a tener rotación. Hay un tío fuera de VIB. La ventana de cocina está en la Cali. Hostia, joder, macho. Vale. ¿Lo tienes en ángulo? Pablo, ¿sabes si está agachada, está de pie? No, no, no. Hay dos tíos fuera de la ventana de VIB. De VIB de cocina. Vale, Jim y Cali fuera de cocina. No, arriba no va nadie. No me sirve esta mierda. Me voy a tirar la Cali igualmente. Vale, sigue Jim fuera. Se me murió. ¿Qué coño es ese tío ahí? Va a entrar, eh, a cocina. ¿Sai? Lo tienes fuera, lo tienes fuera. Qué bien, amigo. No va. En el momento que he visto que me ha detectado, que han sido absurdos. Que me he detectado, eh, la verdad. Si no me hubieran detectado, no hubiera servido que me habían visto. Digo, ¿cuánto? A tope. Bien, vamos, bien, bien. Bueno, papete, increíble tu actuación aquí, eh. Sí, la verdad que sí. He durado 10 segundos de la runa. Sí. 5 minutos más que yo. O sea, 5 segundos más que yo en el anterior. Exactamente. Vale, pues otro bomba. Ahí va. Vale, son muy fans. Tío, Pablo, ponte la escopeta para la siguiente, eh. De secundaria, tío. Porque vas con la... La de Mozzi, el su fusil y la CZ, ¿verdad? Sí. Porque es un guay, tío. Parece asegurado. Bueno, nos queda más que aguantando. Somos aquí la última defensa. Toma, galleta, para que vuelva. Más, más. Pues nada. Está muy bien la cosa, la verdad. Perfecto, gracias. Sí, yo el tío mejor. Es una guba más, es la verdad. Eh, perdona. Tú, ¿qué has puesto? Ah, que no tienes habilidad. Ah, perdona, eh. Ay. No he hecho mi habilidad. Ay, siquiera sin tener habilidad, Pablo. No se va. Ah, no he abierto YFB, eh. Sí. Muy bien. Tienes el C4. Ah, no, que no te llevas tampoco, vaya. Voy a acordar eso. Mira, mira. Interroga, ¿no? Sí, interroga, sí. Interrogación. Hostia, ves que hace tío que está allí todavía. Toma, galleta. Nada. La mete igual, Van C. Qué buena partida, la verdad. Ah, bueno, esto es A4, ¿no? Sí. Toma. ¡Oh! ¡Recheto! Sí. Me lleva a Inbot. Ay. Una vez que la partida es un poco extraña, pero bueno, ahora viene la hora de ataque. Hacemos un ataque de esos en plan pepino. ¿En plan pepino, para ti qué es? Buena pregunta, Pablo. Pero te has dado cuenta, Rampi no ha dicho nada. Vale. Venga, yo un montón, un glitch, chaval, un glitch, va. No, es que sabía que... Vale, es un ataque pepino de toda la vida. ¿Para ti qué es un ataque pepino, Pablo? Pues lo es siempre, siempre te pone lo mismo. Perdonad, no, eh. ¿Tienes escopeta con eso? Sí. Pues pónetela. Oh, no, sí. A ver. No, te doy la... No, hombre. De secundaria, coño. Ah, de secundaria. Car... Vamos post main y subimos por aquí. Perfecto, me parece increíble. Ahora, tío, no me parece la mejor opción aquí el glitch, pepino. Es que se está roto, este... Mira, tú, ahora, seguro, una persona que no te da ni puta de jugar, se pone a menear montaña o bleach y a champiñón, tío. Oye, los rangos como está, por cierto. No sé. Sigue igual de rondo de siempre. Sí, igual, igual. No merece. Hay 85.000 champiñones. Exacto. Y lo del 800, ¿cómo va? Hay 50 800 por partida también. Bueno, yo tengo tres partidas en esta temporada y dos han sido 800. Joder, loco, de verdad. Qué ánimos para volver a jugar a este gran juego. Qué increíble, la verdad, la jugabilidad este. Dios mío, macho. Pero tiene una cosa. Con respecto al tema de escudos, a ver, que están muy fuertes, sí, pero hay que saber utilizarlo, me refiero. Bueno. Joder, Pablo, me gustaría verte con un escudo, eh. Eh, me pongo bleach ahora, ¿sí? Venga. Sin tirar para adelante, loco. Sí, vale, vale. Adelante, no sé. Y jugar en equipo. Ah, vale, ya, ya, es jugar en equipo. Voy, voy, yo, lo he dicho. Polémicas. Una arriba, eh. Dale, dale. Hostia, no tenemos... Sedax. Lo que no sé dónde está mi pana. Ahí está el fondo. Voy, 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 voy. No, hay otro en agua. Aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde? Agua. Agua y night. Espera, voy contigo, voy contigo. Una atrás, una atrás, una atrás, creo. Pues de aquí no puedo mover, vale, hijo. No, pues no, 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 no. Hostia, pero joder. Pues es. A ver, es que ni puto sentido te estaba ubicado, pero bueno. Ya, ni puto. Lo había escuchado, tío. He llegado tarde yo, tío. No estaba con nosotros. A ver, la verdad es que estaban. O sea, están ellos en hookah y hay tres personas en el al contrario. Bueno, pues... Que no os extrañe que vayan 3-0. O sea, 0-3, ¿vale? O sea, ¿me espero una? Bueno, vale, una, vale. Dos, bueno. Tres, en el mismo sitio. No, la verdad. Por hecho, no os extrañéis si van perdiendo 0-3. Cogete ahora un bleach, pa' vete. A ver qué tal. Vale. Pero 20 de traga, ¿no? Sí, sí. No, mira ahí delante. Reto, no sé si lo sabes. Han puesto para que las secadoras se ven en negro. Toma. Ah, sí, eso lo vi por texto. Eso está bastante guapete. Eso me lo quiero poner yo. Eso, ¿dónde está la opción de eso? Pues tienes varias, pero dale opción, accesibilidad y ahí está. Gracias a eso... Gracias a Melo y a Frosty. Yo estuve una ronda 20 segundos con la pantalla en negro. Bueno, pues ya está en blanco, que lo sepa. Exactamente. Y tú a las 3 de la mañana, pantalla en blanco y ya te digo yo que muchas gracias. No te vas a hacer. No, no te lo digo. Y accesibilidad, resplandor claro, resplandor oscuro. Exacto. Mira, esto la voy a tener. Creo que eso fue una de las mejores cosas que han puesto. Sí. Claro. Todos los shooters deberían de tener eso, tío. El cocio ya lo tenía, me parece. Me dijeron, el cuarzo. Es buena opción, la verdad. También te digo, según he visto, no sé si es cierto, no lo comproba y tal. Pero dicen que cuando te lo pones en negro te dura menos el efecto, pero no estoy detrás sobre eso. ¿Te imaginas, loco? A ver, conociendo a Obi, va a ver. Es que raro tú estás en tu juego, tío. Yo he visto eso. Ah, me pongo Blitz, me has dicho. Sí, sí, sí. Ah, o sea, la persona que voy a tener detrás va a ser un puto montaño, ¿no? Y la que vas a tener detrás del montaño va a ser un fuso con escudo. Joder, que gran equipo tengo, tío. Vas a hacer el mismo pumpkin, ¿vale? El dog se tiró para mí. ¿Sabes qué te haces malo cuando vienen a tu casa a pedirte un seguro de la casa? Sí, amigo, sí. Y sabes responderle, que es lo peor. Digo, lo siento, ya todo te ha vendido. Bueno, principal... No, creo que esa es buena idea. No, un tipo de izquierda. No, no. ¡Uh, qué tal! Vete de equipo, vete, no es buena idea. Vete conmigo, vete conmigo. No, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vente conmigo, vete, vete aquí. ¿Quién es el que hace aquí la que de escudos, tú o yo? Porque yo creo que tú no has hecho ninguna. No es eso allí, que vete, vete, pues chupino. No, si casi me cago a un tío. No, si casi te mueres, me cago, más que nada. No, 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 tú, pero un espabilado, tú. ¿Tienes planchas? Eh, no, tengo. No, joder, no tienes de nada, Pablo, tío. ¿Tú para qué vienes a este juego, me pregunto? Vente, pero vente, 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 vente. Ya no, si ya estamos aquí a tope. Vale, espete entrando, si querés. Y si es plana troleal, tío. No, pero ir por principal es mala idea. Que no es mala idea, Pablo, vete. Tú vete por la derecha. Mal idea, la mira. A ver qué haces tú contra la puta, mira. Ya ves tú. Vete tú por la derecha, que quiero saber qué es lo que hay. Tienen unos rigor. Te vas a la escalera. ¿Muerto? Venga. Tengo los par de la escalera, lo tengo que controlar. Está detrás de la mira, literalmente. Hasta la mira, hasta... Aguanta, 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 aguanta. No me suena al fondo, ¿vale? Es que esto está roto, loco. ¡Uy, Fartaco! Es absurdamente malo. Tengo conmigo. Toma. Pero Pablo es hermosa, ¿eh? O sea, tú le pegas empujones y no lo matas, ¿no? No, le quitas 65 de vida. Ah, entonces, de dos empujones lo matas. Vale. Sí, sí, sí. No hace falta ni siquiera dispararle. Es decir, tú le pegas... No hace falta ni disponerte, claro. Está un poquito roto. Y aparte, cuando recargas, tío, el Blizzing no... Sí, ninguno. Todo detrás. Está muy guapo, está muy guapo. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.